La gente estaba hasta animada en los balcones, la gente salía a gritar, a cantar, como decir, bueno, vamos a ser positivos con esta vaina, todo va a pasar, bien, todo. Si hoy tú estás acá y sales al balcón, es una tristeza. Y del 23 de febrero al 27, si no estoy mal, pues la gente no lo tomó en serio como era, no lo vio como que fuera muy grave. El tema porque cuando llegaron los primeros dos casos de China, lo que hizo el gobierno italiano fue ningún vuelo de China entra, punto, ya. Y creyeron que era China, que era a ellos a los que les afectaba, así que no había ningún inconveniente en que iba a suceder algo acá grave. Realmente no fue porque hubieran muchos infectados que hayan cerrado el país, sino porque mucha gente de la Lombardía se fue para el sur de Italia. Y resulta que por la demografía de Italia, pues Italia, si te das cuenta, tiene forma de una bota, pero es un país que tiene una longitud. Entonces las conexiones de un lado a otro son prácticamente únicas. Entonces el contagio iba a ser muy masivo. Mirar el reporte, será que hoy sí, hoy disminuyeron los contagios y podemos decir que esto va a cambiar y que realmente la cuarentena, al 3 de abril que se levanta, va a ser diferente. Pero bueno, hasta el día de hoy realmente es una ilusión porque no ha mejorado las estadísticas. Lastimosamente pasan cosas como las que pasan el día de hoy, donde muere un montón de gente. Los hospitales están colapsados y no saben, o sea, al punto en el cual no saben ni siquiera de dónde meter la gente fallecida, que toca transportarla de un lugar a otro. Como fue lo que pasó con Bérgamo, que militarizaron toda la zona para llevar la cremación de los cuerpos y llevarlos a otro cementerio en crema. Porque no había más abasto en Bérgamo. Lastimosamente las ambulancias se escuchan muy constante por acá, entonces a uno le pasa un montón de vainas. Sales a la calle y ves ambulancias, ves a la gente con su traje, que parece como que es una mentira cuando lo ves en una revista o en una película. Pero sí, o sea, tienen su traje así, blanco, súper protegido. Si uno los ve, a uno le entra pánico. Se escuchan muchas ambulancias y yo digo, muy lejos del hospital, o sea, ¿sí? Entonces escuchar todo el tiempo es como bastante angustiante, como saber que cada vez se están encontrando más personas o cada vez se está informando mucho más gente de manera pues más crónica. Aquí han salido historias de personas que tienen a su familiar muerto en los apartamentos o en sus casas y no los han podido recoger para sacarlos, porque el protocolo para sacar a una persona con un cuerpo con ese contagio es totalmente diferente a sacar un muerto a un ataúd. Uno ve que en un día hay 600 muertes y al otro día hay 800, pues hay algo que no va, hay algo que no está funcionando. Que existen muchas personas que no han querido decir que tienen el coronavirus por miedo a que los aíslen. Pues obviamente después de que se diagnostica que tiene el coronavirus y después va a una terapia intensiva, no puede volver a ver a su familia, no puede volver a saber de ellos y lastimosamente se mueren sin ni siquiera darle un saludo a la propia familia. Me dice, nos hace el comentario de que nunca había visto a Italia tan desolada desde la Segunda Guerra Mundial. Para mí eso fue impactante. Entonces pues es bastante bonito ver como aún así después de todo lo que está pasando, pues la gente digamos se trata de refortalecer y mirar que al final todo va a salir bien y que pues siendo que Italia igual a nivel de historia ha sido un país con varios golpes, ha sido siempre una nación que siempre se ha levantado y siempre ha resurgido, digamos lo así.